Lleva nombre de mujer, como te quiero mi patria, como te quiero chamame Reza Este si es distinto Te quedo El caño se viene de nombre, y se llama López Peligrosa la cosa, porque cuando agarra la acordeón, hace temprar la llorona El caño se viene de nombre, y se llama López Lleva la familia de Enrique Seca, un saludo grandante ¿Qué te anda pasando viejo? le pregunto a su mujer, ya no sos el mismo de antes, ya no te quieres poder Te pasas enojado, relegando de la vida, que te duele la cintura y que te duele la rodilla Ahora te pasas sentado, y ya caminas muy poco, pero sabe lo que pasa, amigo copito Nos estamos quedando, y ya no nos estamos quedando A la seña, hermano, a la seña Y el otro sigue, sigue siendo eso triste Ahora sí, mi amigo Javier baila con el rodado que merece, hermano La ambulancia enseguida lo va a sentir, hermano Una, dos y tres, que se cae y te amaneo Un zapucay como buen santiagueño Que viva mi patria, que viva el chamamé Una lluvia abranza, a mi gancho y su cimiento Se le abocó el jardín, también el canto y el viento Por culpa de la sepucha, y los ramos alquileros Que está goqueando el canto, ellos hicieron los agujeros Justo ahora que estoy viejo, impremiado de soledades Esto parece un castigo, encargando de maldades Se me han mojado las caronas, las cubitas y los cueros Tendré que dormir, al lado, contra los dos del anero Justo ahora que encuentro solo, casi menos ni bajada Sigue goqueando el canto, mi gancho, miro Y no me queda nada Gracias a los besitos queridos Gracias a los besitos queridos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias a los besitos queridos Esa gente de aquellos lugares, hermano Para el amigo Serrano, gran bailarín Siempre lento, pero seguro ¡Vamos, Celia, todavía! ¡Fuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Gracias!